¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se fue el tipo? Se fue, se fue ya, se fue ya. Yo no entiendo qué le pase al tipo. O sea, el tipo está fogonado conmigo, está, tú sabes, por el techo, porque yo he estado con la jeva de él como 25 veces, hermano. Mira qué ridículo. Nada más. Ni que fuera tu sala de maduricio, que eso era todos los días, tú sabes menos. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Aquí está el de gracia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vente! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chico, qué pasa! ¡Qué! Mira, parece que se fue. Así que, ay, bendito, si me sobra tiempo, puedo ir para casa de tu ex. ¡Ah! ¡Ay, mira, nene! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de lugar! ¡Qué talento! Mira, nene, vete para allá, por favor. Si no la hace de atrás. Y no nos debes una, nos debes como 10. Mira. Ven acá, ven acá. Ya, ya, ya conseguí la tumbacoco para la caravana de Mauricio. ¡Ay, mira! Estoy listo ya, dale. Chupi, chupi, pero antes de todo, yo te tengo que seguir midiendo, porque como tu consultor de imagen, tú no puedes estar por ahí siendo un cafre, peleando con Sammy. Tú eres candidato. Eres candidato, no puedes estar peleando con Sammy. Ok. Y tampoco puedes estar viéndote así como tú tirado. Tienes que buscarte un traje bueno. ¿Pero qué tú tienes con mi ropa? Mi ropa está bien. A la gente le gusta ver a los candidatos que se visten como ellos. Ahora, eso sí, te acepto que unos zapatitos nuevos no estarían mal. Ay, ¿qué pasó con esto? No, nada. Que están esbaratados, están rotos por debajo. Como un juez dijo que con 500 pesos yo podía vivir y con eso tenía que pagar casa. Ya, 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 Mauricio, ya, Mauricio. Está bien, está bien. Mira vos. Hace nueve años no he comprado zapatos. Respira, respira. Mira, mene, mírame, mírame. Respira. Namaste. Chupaste. Ahí este se va. Mira, mene, ven acá, Chupi. ¿Qué es? Yo sé que tú tienes esos zapatos como queso suizo, así que te voy a dar un donativo. No, pero sácalo de lo del fondo de campaña de mi comité. Chupi, no se puede. Ese fondo está vacío, tú no tienes nada de dinero. Así que tómate este donativo, cómprate unos zapatos y me los pagas después en la oficina de la dama. Me la da a mí, de la primera dama, ¿ok? Pero no vas a dormir conmigo. No, chupi. Adiós, bebecito. Ay. Tan lindo. Ay, ese Mauricio, a mí me encanta ayudarlo en esto, pero yo creo que él no tiene nada de break. No creo que va a ganar. Bueno, tiene más break que se salva, es que esto sí. Chupi. Chupi. Y hablando de zapatos, que se está comprando zapatos nuevos yéndose de shopping y nosotros aquí, eso no se puede. Hay que cambiarte esos tenis horribles que tú tienes hace siglos. ¿Tú crees? Pues claro que sí, mamá, hay que irnos de shopping. Chaling Bray, la cabalma. Vamos para allá. Vamos para allá. Pero con la tarjeta tuya. Bueno, ya tengo aquí. Hola, buenas. Sí, ya puede pasar el próximo. Bien importante que solamente pueden pasar dos personas a la vez a la tienda, ¿ok? Sí, gracias por su paciencia. Cómo no, le espero. Caballo, mi lema es bien sencillo. Estoy como zapato, te doy las pulgadas que tú quieras. Bueno, protocolo. Pero no te mates, caballo, ¿no? Tú estás aquí. Tranquilos. Mira, yo soy el que voy ahora. Voy a ceder mi turno, ¿ok? Voy a ceder mi turno. Llama al otro y después yo vengo, ¿ok? No está gustando nada. No, no, está ahí, cedo mi turno. Llama a otro. Pero qué tipo más raro este. Lleva tres veces que entra y le cede el turno a alguien que estará buscando a este tipo. Bueno, próximo. Gracias, Larry. Nos vemos. Buenas. Buenas, buenas. Vamos al protocolo. Las manitas al frente, por favor. Ahí está. Muy bien. Vamos a tomarle la temperatura. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Ok. ¿Qué anda buscando por aquí, caballero? Bueno, yo estoy buscando unos zapatos nuevos. Yo soy candidato independiente a la gobernación. Quizás has visto mis anuncios en el periódico. No. No, porque no he puesto ninguno. Están muy caros. Pero quizás has visto mis anuncios en los billboards. Eh, no, tampoco. Porque no he puesto ninguno. Son más caros. Ah. Y has visto mis anuncios en la televisión. Ah, no. Y me imagino que es que son muy caros. Tú eres bueno. Tremendo. Cuento con tu voto, ¿verdad? Eh, no. Además, ¿qué usted está buscando? En verdad, yo vine a coger el aire acondicionado. Nada más. Yo no necesito nada más. Es que en Telemundo van a hacer un debate ahora de la gobernación. Y me invitaron. Y necesito unos zapatos nuevos. Porque estos están rotos. O usados, pero que no estén rotos. Ok. Y más o menos, ¿qué color los está buscando? No tiene de esos zapatos que cambian de color según la ropa que uno se ponga. Para comprar un par nada más. Pues no. Que yo sepa, eso no existe. Deberían inventárselo. Sí. Pues dame uno de esos turcos que vienen ahora, que son marca Mazba. Marca. Mazba. 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 Los más baratos. Por ejemplo, este que está aquí. Estos tenis, ¿cuánto valen? Esos están para 100 dólares. ¡Ciento! ¡Ciento mucho! Deciste que no van. Déjame ver. Déjame ver. No hay más zapatos de hombre. Esto es lo que tienes. Nada más. Sí, sí. Ah, mira esto. 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 ¿A cuánto? Bueno, esos están un poco más caros. Están a 250. ¡250 pesos! ¿Y qué hacen? ¿Hablan? ¿Predicen el futuro? Están de cuero. Cinco. Cinco. No sin comentarios me tienes, porque son muy caros. Bueno, ¿de qué presupuesto estamos hablando? ¿Cuánto usted tiene en el bolsillo? ¡60! ¡60! ¡60 monos! ¡Vente! Vamos a hablar. Tengo 10 pesos, 50 chavos. Ah, no, pero papi, por 10 dólares yo no creo que se pueda llevar ni un zapato. Ok, vamos a bregar, vamos a hacer negocio. Aquí está. Dos taquillas para un desayuno con Mauricio. 500 pesos y te las regalo. ¿Puedes vender los zapatos? No, no. Mil pesos, mil pesos. Caballero, no, usted disculpe, pero yo no puedo aceptar eso. Lo siento mucho. ¿Qué pasa el próximo? ¿Y un solo zapato? Yo voy y cojo. No, 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 no puedo. Disculpe usted. ¿Tampoco? Que tenga buen día, que tenga buen día. Tengo que seguir atendiendo gente. Gracias, gracias por venir. Gracias. Te voy a mandar a Sugei Lamela aquí. Te voy a mandar a Telemundo Responde, ya tú verás. Va a venir Daco a verte. Cuando sea gobernador, Hacienda te va a inspeccionar. Gracias. Me caes mal, papá, me caes mal. Lo siento, uno de muchos. Te vas a chabar. Vas a salir en J. Fonseca. Señor, es verdad que aquí hay gente bien rara. Próximo. Dios mío, vamos a ver. Le doy un pasito de cuajito, mami, caliente. Y guárdame eso ahí. Caballero, usted. ¿A tú otra vez? Sí. Pues mira, caballo, ¿sabes qué? Voy a ceder mi turno de nuevo, ¿ok? Llámate al otro. Yo voy a esperar en el carro. Cedo mi turno, ¿ok? Tú estás llenando mi turno otra vez, ¿ok? Ok. Tranquilo. Qué tipo más raro este, Dios mío. De verdad que es que... ¡Próximo! Ay, por fin, por... Carlos. Yo no quiero entrar. ¿Qué te pasa? Acaba y entra, por favor. Yo no quiero ir. Mira, ven acá. Ahora. Yo quiero ir a jugar maquinita. Ninguna maquinita. Que vinimos a comprar zapatos, ¿ok? Y no a pasear. Pero es que a mí me gustan estos. Pues no, Carlos Pendejiménez. Porque mira, ya esos están todos gaseados y todos pelados, ¿ah? Y yo no quiero que la gente piense por ahí en la calle que yo te tengo todo abandonado. Todo descuidado, ¿ah? Que tú no me importas, ¿ah? Que sepan que yo te visto bien y te calzo bien. Pero, pero, Carlos... Pero, pero, pero... Pero a mí me gustan estos. Yo quiero... Yo quiero... Si es que se compran... Yo no quiero estos zapatos. Yo quiero unos tenis. Ningúnas tenis. Que me gustan los tenis que tienen las rueditas bajas. ¿Qué hacen? Que patinen. Que tú vas así. Por todo el mall. Esos son los tenis que yo quiero. Carlos, ya tú no eres un nene chiquito, ¿ok? Ningúnas tenis. Te voy a comprar unos zapatos. Unos zapatitos decentes, ¿ah? Que ya eso dan vergüenza. Así que ya se acabó. Buenas, bienvenidos. Vamos a comenzar con el protocolo. No te atrevas a apuntarme con esa cosa en el brazo. Que no me gusta que me apunte en la cara. Está bien. Sí, no tiene fiebre. Adelante. ¿Me puedo acercar? ¿Seguro? Sí, claro. Pues ya está ahí. Si no va a salir. Vale, vale. 36.5 grados Celsius. Fíjense, eso mismo dio. Sí. Eso mismo. Era. Te van a botar. Te van a botar. Ella me puso nervioso. Ya me puso nervioso. Te van a botar. Ella me puso nervioso. Disculpen, disculpen. Te van a botar. Venga, ustedes que están buscando. Yo no quiero nada. Yo quiero jugar maquinita. Cállate, ya. Yo quiero jugar Galaga. Ya está bueno. Qué bueno que decide atenderme. Precisamente, espero que avance, porque llevo mucho rato. Esperé horas en una fila allá afuera. Señora, usted de verdad, mil disculpas, pero que eso es parte del protocolo. Sí, protocolo. Sí, protocolo. Mira, por favor. Por favor, no me vengan a mí a hablar de protocolo, porque me parece bien injusto que yo estuviera afuera esperando. Y de momento vi que alguien me pasó por el lado, que llegó después que yo, y entró primero, y lo atendió primero. No, no, no. Esa señora estaba primero, porque yo la vi cuando se bajó de un jeep y entró aquí. Y ella estaba primero que tú. Carlos, estoy hablando con el empleado. Cállate. Ay, Dios mío, no me regañes frente al empleado. Frente al empleado, no. Frente al empleado, sí. Y ya, dije ya. Bueno, este, búsquele, a ver cuál es el que tiene. Adelante, adelante, puede coger cualquier calzado. Sí, me parece. Sí, aquí también tenemos otros disponibles. Aquello, búsquele aquello al nene. Esto, que es ahí lo desea. Sí. Nueve. Ah, nueve. ¿Qué, cuánto? Nueve. No, no. Nueve es este. Y este es nueve y medio. ¿Qué es eso, Carlos? Pendejiménez, si tú tienes, tus dos pies miden igual. Lo que pasa es que la uña no me la recorto como hace cuatro meses. Esta, es una promesa, es una promesa que hice. Este es nueve y medio, y este es nueve. Carlos. No me cabe, no me cabe el zapato. Me haces el favor y te cortas la uña esa tan pronto lleguemos a casa. No seas puerco. Mira, qué paya, qué vergüenza. Bueno, pues los busco nueve y medio. ¿Eh, nueve? Nueve. Nueve. ¿Sí, él se va a cortar la uña esa? Nueve. Nueve. Pero, pero, ¿por qué es el zapato que yo quiero? A mí no me gusta el zapato, ¿por qué es el que este señor tiene aquí? ¿Quién? Yo quiero otro, yo quiero los crocs de Bad Bunny. Ningúnos crocs de Bad Bunny, ¿ok? Te voy a comprar unos zapatos cerrados decente, ¿ok? Un zapato que te luzca, que vayas a otro nivel. Ya tienes, ya hay que avanzar, evolucionar y crecer. ¿Qué es esto? Pero qué ridícula es esta. Uno dándole espalda. No puedo creerlo. ¿El distanciamiento social? Es en serio, es en serio. Carlos, tú eres mi marido, ¿qué es eso? Estamos 24-7 juntos. ¿Qué distanciamiento hay distanciamiento? Buenas. Aquí les tengo los zapatos que pidió. Muchas gracias. Mira para allá esto. Míretelo. Están feos. Disculpe, disculpe, es que... Tú pareces una alcapurria, padre, mira esto. Calvo. Es que esos son los que tengo 6-9. 6-9. Y caballero, usted disculpe, pero no se los puede medir. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué él dijo? ¿Qué usted dijo? Que no se los puede medir. Ah, no. ¿Y cómo va a saber? ¿Cómo va a saber? Ah, si le quedan cómodos o no. Ah, ¿cómo va a saber si le molestan o no? Porque eso yo no lo entiendo. Eso es absurdo. Usted disculpe, ¿verdad? Pero es que eso es parte del protocolo. No se los puede medir en la tienda. ¡Y gente de calle! ¡Y gente de calle! ¿Sabe qué? Que su protocolo me la marca. ¡Ah! ¿Ah? Para que entienda lo que estoy hablando. Linda, baja la voz. ¿Ah? Para que usted entienda lo que estoy hablando. ¿Entiende? Linda. Mire, yo no puedo creer. Es que es una estupidez. Linda, baja la voz. Sigue el protocolo. Él está haciendo su trabajo. Mira, cállate la boca que no es contigo. ¿Ok? Tú también te vas a poner en mi contra. ¿Ah? Cuando estoy abogando por ti. Porque eso no tiene sentido. Es una estupidez. Es una regla bien estúpida. ¿Ok? ¿Sabe qué? Se acabó. ¿Qué? No compro nada. Pero, linda, pero... No, no. Si no te... ¿Sabe qué? Que si no se los puede medir, no los puedo comprar. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué vergüenza aquí! ¡Qué vergüenza! Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Pero ya me está... Bueno, pues... Vámonos entonces. Vámonos ya. No, ¿tú sabes qué es lo que está pasando? Que yo no te voy a comprar ninguno de los zapatos aquí porque me parece una falta de respeto. Una regla bien estúpida. Lo dijiste. Ya hablaste con él, así que nos vamos. Ya, yo le dije que te vamos. Vámonos. No voy a perder el tiempo con usted. Que tengas buenas tardes. Gracias, gracias. ¿Usted sabe una cosa? ¿Usted sabe una cosa? Que a mí me parece, ¿verdad? Déjame decirle esto último. No, pero que ya nos íbamos. No, porque me lo tengo que sacar del sistema. A mí me parece, ¿ah? Me parece que no tiene sentido en qué cabeza cabe que vamos a ponerle que yo le compré esos zapatos, ¿verdad? Me los llevé para mi casa, ¿ah? Los toqué, me los medí, no le sirven, le quedan incómodos, tengo que regresar a devolvérselo. Yo no encuentro la diferencia porque ya los toqué. Ya los toqué. Gracias, señor. La diferencia tiene que los toque con las manos, con los pies. Gracias, fue muy amable. Ya los toqué. Es el protocolo. Es el protocolo. Es el protocolo que hay que... Una cosa más. Una cosa más. No, pero sí. Hay reglas. No, pero es algo más porque me lo tengo que sacar del sistema. Pero si ya lo sacaste también. Hay reglas. Y hay reglas. Y eso yo lo puedo entender. Gracias. Yo lo puedo entender. Pero es que yo no... Es que es bien absurdo. Porque ¿cómo yo voy a saber si me quedan cómodos o no? Si se me hace una bolsita o se me hace la llaguita aquí detrás. No. Si no me quedan... No, detrás. Detrás tú no tienes problema. Carlos, ya. Mira, vámonos. Vámonos mejor. Vámonos. Ya. Perdónenme, señor. Ya, no disculpen. Qué vergüenza de la... ¿Cómo no? Disculpen. Y lo último... Ay, Dios mío. Lo último... Pero es que ya... Lo último, que sepa, porque es que si no se lo digo exploto en mi casa. ¿Ok? Que sepa usted, ¿ah? Que lo voy a demandar. ¿Ah? Con su heilamela. Telemundo responde. Jay Fonseca y Daco. Sepa usted. Porque esta regla, una regla bien estúpida. Tenga buen día. Disculpen, señor. No hay vergüenza, ¿verdad? Pobre de usted. Ay, Dios mío. Pobre de usted. Bueno, todo el mundo me quiere demandar hoy. Todo el mundo... Mira, vaya. Las cosas están cayendo aquí. Bueno, nada. Próximo. Ay, bendito. Caballo. Voy a ceder mi turno de nuevo. ¿Ok? Llámate al próximo. Voy a ceder mi turno de nuevo. ¿Está bien? Tranquilo, papá. Dios mío, pero que pasa en este país. Dios mío, últimamente. Bueno, pues... Próximo. Por fin, supe. Ay, estos zapatos sí que se ven brutales. Caballero, tengo que tomarle... Mira, nene. Te tienen que coger... Ay, no, Shupin. Shupin, viste, este es el mejor sitio. Aquí vamos a encontrar zapatos. Caballero, disculpe, es que tengo que tomarle la temperatura. Es el protocolo. El protocolo, nene. Claro que sí. Toma, mira, que debe estar bien caliente. Caliente. Sí, sí, parece que sí. A punto de fiebre, ¿sí usted? Sí, también, también. No, hay que desinfectarle las manos hacia el frente. Caliente, caliente. Gracias. Échame eso. Ok, ahora sí podemos comenzar. ¿Qué están buscando por ahí? Aquí necesitamos unas tenis nuevas para ella porque ella tiene unas tenis cochambrosas. Esta tenis no está en ningún cochambrosas, ¿no sabes que estos tenis se usan así? Que se vean sucios, que se vean usados. Ay, que se vean sucios, que se vean usados. Por favor. Mira, Shupi, ¿me puedes traer un zapato? Sí, ese que está allá arriba. El mismo que usted tiró, ¿verdad? Me imagino. Sí, ese mismo, ese mismo. ¿Qué es esto de espalda? Esto es por aquí. Ay, no, no, mejor dame el de abajo, que el de abajo es mejor, si fue que me confundí. Gracias. Estos negros. Estos negros. Estos son en charol, son un poquito más costosos, pero aquí... Ay, de Shupi, Shupi, me encanta. Sí, mira, mira, que lo combinan a usted con su ropa. Ay, pero mejor, búscame el otro que está arriba, al lado de la planta, al lado de la planta. Claro que sí, aquí se los dejo, al lado de la planta. Y está Shupi, esto es un sitio de zapatos y me traen todos los zapatos. ¿Qué es lo que hagan? Vergüenza, Dios mío. Sí, estos son un poco más deportivos, que también van con su look. Ay, son buenos, pero no me gusta el color. Mejor llame los que están más abajo, los que están más abajo. Los que están más abajo, claro que sí, sí, sí. Estos son un poco... Ay, mejor de arriba, no de arriba antes que venga. Sorry, en verdad. ¿Esto usted piensa que son para usted? Este, ¿no? Este, tal vez te guste a ti. Este, ¿no? Ay, Shupi, tú sabes los primeros, los primeros, primeros que yo te dije. Búscame, eso es mejor. Ok, están abajo. ¿Sabes qué? Pero eso. Ok, está en gracia. Ay, te lo estoy diciendo que aquí hay zapatos. Nena, alégrate, estamos de shopping. Nena, alégrate tu vida. Estás malgada, estás pensando en julio, algo así. No, tú tienes que comprarte unos tenis. Quítate esos tenis para ver, mídete uno. Chupi, Shupi, Shupi, Chupi, ya. No me los voy a quitar porque lo que pasa es que es una patacita ahí. ¿Qué pasó? Que no te entiendo. Pues qué, ¿eh? No me los puedo quitar porque es una patacita. Sí, que no entiendo nada de lo que me estás diciendo. Nena, que me apestan los pies. Me apestan los pies. Llevo todo el día trabajando. A mí me caen tragos, me caen cosas en los pies y me apestan los pies. ¿Qué querías? Que te lo dijera así. Pues me apestan los pies. Te apestan los pies, por favor, Betty, no seas tan exagerada, por favor. A nadie te le va a apestar los pies tanto que sea algo tan horrible. Vamos, quítate esos tenis para comprarte unos nuevos, traerle unos nuevos. Acá, vaya, escúchame, espalda fuerte. Desde chiquita es un problema que yo tengo que ando con peste en pie. ¿Qué quieres que te diga? Yo no te creo y estamos aquí comprando tenis. Así que te quitan los tenis para ponerte unos tenis nuevos o medírtelos así por el frente. Los voy a quitar. Bueno. Ay, Dios mío. Yo no puedo más. Ay, Dios mío, qué turnito este. Próximo. Ay, otra vez. Mira, caballo. Voy a ceder mi turno al próximo, ¿ok? Yo cedo mi turno, ¿ok? Ok. Yo hago la fila otra vez. Voy para allá. Claro. Dios mío, de verdad que esto está de mal en peor. Próximo. Hermano, te voy a comprar 10 zapatos. 10 zapatos, mira, bueno, los que quedan... Y más, te voy a comprar 20 porque tú tienes cara que sabe, así que te voy a comprar 20 zapatos. Lo que necesito es estar aquí un ratito nada más. ¿Está bien? Ok, no hay problema. No hay problema. ¿Este tiene el baño? Mira, aquí está a la izquierda. Tenemos jabón con scrub y todo, ¿ok? Importante que se hable. Yo me lavo, papá, yo me lavo. Está bien, aquí no me voy a encontrar nunca. Está mal loca, la gente está bien loca. Pero caballita, ¿qué pago? Oye, pero tú como que llegaste tempranito hoy, aunque te necesito en la tienda temprano. ¿Qué horas que tú entras? Todavía me falta una hora, lo que pasa es que estaba resolviendo un asunto con un tipo, papi. Que si lo cojo, tú vas a ver, pero como era cerca... Ahí no hay papel de baño, tienes que poner... Qué bonito es el mundo, ah. ¿Tú trabajas aquí por casualidad? Sí, trabajo aquí. ¿Pero por qué? Por... ¡Ya! ¡Ya! ¡Dale! ¡Ya! ¡No para! ¡No con chacatos! ¡No! ¡No! ¡No por fresquilla! ¡No por fresquilla! ¡No! 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 Stupid, pues al parecer eso es el nuevo normal, para la nueva norma. Así son los sitios, tienen que tener un protocolo y hay que respetar ese protocolo. Bueno, pues a mí me parece que es un tío, que es un tío, es un tío estúpido. Pero comadre, ¿cómo? ¿Cómo? ¡Sami bendito! ¡Sasó a este! Por ver, Sammy, mira, Shupi, nosotros tenemos que poner de nuestra parte porque el país está pasando por una crisis y esas cosas pues se tienen que hacer para protegernos a todos, comadre. Ay, está bien. 100%. Lo único que yo no entiendo es por qué la arista me entrando y saliendo tanto porque yo lo vi en la fila, entró y salió, entró y salió. Yo no entiendo esto. Mira. Bueno, ya no puedo más, bueno, yo me voy. Ya, ya yo no puedo más. Yo me voy, yo me voy, yo te dejo el turno y ya está bueno por hoy. Ya ponché. ¿Cómo ha estado todo? Chacho, esto ha estado, mira, mira cómo terminé. Bastante movido, mira. Aquí hubo una pelea y todo, hubo un tipo que entra y sale como cuatro veces, le cede el turno a alguien, yo no sé ni qué ese tipo está buscando. Ni yo. Así que yo te dejo ese revolú a ti y ya yo ponché, ya yo me voy para casa. ¿Está bien? Nos vemos. Cuídate. Hasta luego. Próximo. Ahora estamos hablando. Ahora sí. Doña, tráigame unos tenis. ¿De qué color los quieres? Tachos del color que tú quieras. ¿Te los mides aquí o en casa? La doñita sabe. Ay, Betty, Betty, hablando de todo un poco ya que fuimos a comprar el zapato, Betty, muéstranos los zapatos nuevos que te compraste. A ver. Quítate, quítate esto. A ver. ¿Estás seguro? A ver. Sí, que se los quite. Que se los quite. ¡Se los dije! ¡Se los dije! Pero empeñado con los pies. ¡Vamos! ¡Chacho, mano! ¡Ven para allá!